Hasta el momento se han documentado, oigan bien, al menos cinco asaltos de la banda a la cual tenemos que colocarle un nombre. Estamos hablando de Chiquito, que hasta ahora solo se ha registrado un asalto del mismo. Estamos hablando de Luis el prófugo, Luis Troncoso Brito, el cual ha sido registrado en no menos de cuatro asaltos, siempre con la misma vestimenta. Y ese es el primer factor que es irrisorio para muchos, inquietante para otros. ¿Por qué Luis el prófugo siempre usaba el mismo bendito abrigo para perpetrar sus asaltos? Y tenemos que darle una explicación al vuelo a eso. Forma parte de su ritual. Él, cada vez que lleva a cabo un asalto, está significando a un personaje. Está poniendo en marcha un performance, o performance como le dicen también. Está ejecutando una actuación. Y el bendito abrigo forma parte del conjunto de elementos, de íconos que él necesita para ejecutar satisfactoriamente ese personaje. Probablemente, si en medio de un asalto usted le quita el bendito abrigo ese a Luis el prófugo, adivinen qué, se le van los poderes, cual si fuese Superman frente a la Kriptonita, cual si fuese un Sansón al cual, en efecto, le han despojado de su melena. Él, que casualmente también tiene melena. Por eso el bendito abrigo. Ahora, hay otro punto. Ellos tenían fichas. La Policía Nacional, ni tonta ni perezosa, echándole un jabón en el sancocho al Ministerio Público, como quien no quiere la cosa, deja saber que al menos Luis el prófugo tenía varias, múltiples fichas. Ahí usted puede hablar del sistema de justicia, usted puede hablar de la Procuraduría, pero también tiene que hablar del Ministerio Público. Ahí hay un fallo. Como esa persona que en varias ocasiones fue apresada por la Policía Nacional, hoy en día estaba libre. Ese es un misterio sin resolver que se le carga al Ministerio Público. Lo otro es que el primer asalto del cual se le tiene fecha, adivinen de cuándo es, del año 2015. Estamos hablando de casi 10 años. Estamos hablando de 8 años, el mismo tiempo en el cual Golden State comenzó su corrida olímpica, si se quiere. Sí, 2015, cuando ganaron su primer campeonato. Pues ese campeonato lo celebraron Luis el prófugo y Chiquito, asaltando a un inocente. Ahora, ¿qué significa esto? Y aquí viene ya la reflexión en medio de todas las noticias que usted ha escuchado de este tema. A menos de que el doctor Nastra ya habló y dio una declaración que a mí en particular me parecen inteligentes. Miren, 2015, dotolcito lo que tiene son 18, 19 años a duras penas. En el año 2015, dotolcito apenas tenía unos, ¿saben cuánto? Algunos 10 años de edad. Y ya estos muchachos estaban asaltando a esa edad. Si bien es cierto que dotolcito queda como el cerebro de esta banda, tenemos que preguntarnos hasta qué punto dos elementos que ya eran unos malandros y que tenían experiencia al momento de dotolcito entrar en coro con ellos. Que tenemos que imaginar que estamos hablando de algunos 16, 17 años de edad. ¿Podía acaso, dotolcito, manejar psicológicamente a esos dos elementos de una manera tal que la impronta que le dejase provocase que ellos quedaran supeditados a él? Yo diría que no. Dos elementos de la calle con tigeraje. No es verdad que un muchachito, por más maquiavélico que sea, los va a manipular y los va a controlar. Con esto no estoy diciendo o no estoy rechazando la idea de que él fuese el ala intelectual de la banda. No, no es por ahí que voy. Presten atención porque voy por un rumbo mucho más interesante. Doctorcito, por su edad y su falta de experiencia en la calle, no es verdad que iba a tener con qué manillar a estas dos figuras que ya tenían experiencia en lo que tiene que ver con la violencia en la calle. Que ya tienen conocimiento del manejo de armas de fuego. Ahora, en efecto, se dio una relación en la cual dotolcito figuró como el ende intelectual. Adivinen por qué. A men de que dotolcito no hacía eso por dinero, aunque los otros dos sí. Se dio una especie de relación simbiótica. Ellos vieron en dotolcito el elemento que le abría puertas para expandir su mercado. Y siendo así, se permitieron hacer con este último lo que en el mundo de los negocios se llama un joint venture. Caramba. Si nos quedamos como estamos, vamos a estar asaltando en Gualey, Capotillo, pero con este muchacho que está entregado a la maldad, nosotros podemos expandir nuestro mercado. Nos aprovechamos de su rol de santero y vamos a atracar a otro nivel. Eso fue lo que primó ahí, señores. Y con tal de obtener eso, con tal de gozar de las puertas que dotolcito podía abrir, una figura que podía entrar con armas a una discoteca y nadie le revisaba. Blanquito, hijo de dotolcito, etcétera, ampliar el mercado. Una relación simbiótica, ganar, ganar. Eso es lo que nos revela saber que esos muchachos estaban asaltando desde, o sea, Luis y Chiquito, estaban asaltando desde el 2015. En el 2015, el dotolcito tenía 10 u 11 años. Obviamente que no era quién, pero tiempo después, no sabemos cuándo, cuando entró en interacción con ellos a sus 17, 18, no es verdad que a priori, por más maldad que él tuviera, él tenía el millaje, el tigeraje para imponerse a estos dos elementos. Ahí lo que se dio fue una relación en la cual a dotolcito estos dos le hicieron creer la película de que él era jefe para aprovecharse de los mercados que se podían abrir a través de su figura. Que quede claro que esto de ninguna manera saca de la ecuación la responsabilidad moral, social y jurídica de dotolcito en las andanzas de esta banda. No, no lo saco de la ecuación, porque él también decidió hacer, como se dice por ahí, lo mal hecho. Él decidió ser copartícipe de eso a todos los niveles. Y lo que hoy él lamenta, o puede estar comenzando a lamentar en prisión, créanme que era algo que en el momento mismo de la ejecución, él lo disfrutó. Que no le quepa a usted duda, él lo disfrutó. Pero el tiempo, señores, el tiempo desde el cual se nos comienza a decir que están asaltando, es revelador de cara a la relación existente entre ellos tres. Y es básicamente la reflexión que hemos hecho en este comentario. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. El juego entre Luisín Jiménez y Santiago Matías Alofoque comenzó con un dimidirete que tiene ya meses, quizás un año. Lo último que habló Luisín Jiménez de manera directa a Santiago Matías fue que él no se le emplea a Alofoque porque este último no tiene dinero ni nivel para contratarle. Haciendo alusión a dos cosas. Que Alofoque no tiene el dinero que pregona, pero que al mismo tiempo no tiene la jerarquía que él cree. Que a su vez le daría pie a contratar a una figura como la que Luisín Jiménez se define para sí. Y Alofoque le responde en una especie de alocución en la cual también se dirigió a Jessica Pereira, a Luisín Corporán y a Carlos Rubio. Ahora bien, en el caso particular de Luisín Jiménez, con toda seguridad, sí que esto llegó ya a lo personal. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues por las palabras que usó Santiago Matías de cara a Luisín Jiménez. Yo no quiero aquí recrear ni siquiera de manera alegórica lo que le dijo. Pero una persona como Luisín Jiménez, eso no lo va a aguantar de Chercha. Me sorprendería yo, aunque ocurra, si en el futuro veo a Luisín Jiménez y a Santiago Matías Alofoque abrazados y de los mil amores, porque lo que le dijo a Alofoque a Luisín Jiménez, una persona de ese perfil no lo tolera ni de relajo. Si él le dice todo aquello sin las palabras que usó, ok, tal vez, no sé, después se arreglan. Pero inmediatamente después habló en términos soeces, refiriéndose a Luisín. Miren, yo le digo la verdad, yo no tengo problema con ese estilo de Alofoque. A mí simplemente no me gusta y no lo repito. Ya, eso es todo, pero no tengo problema con ese estilo, eso existe. Y al final del día usted decide si consumirlo o no. Entonces, eso que dijo Alofoque inmediatamente critica a Luisín, no es que le diga o le sugiera que él es un farsante en cuanto a las riquezas que pregona o al éxito que exhibe. No es que cuestione la validez de los consejos que da Luisín, no. No, señores, es lo que dijo inmediatamente después de eso. Si él lo deja hasta ahí y después se necesita un acercamiento de ambos, perfectamente Alofoque puede decir que estaba relajando. Pero con lo que dijo después, ¿qué va a decir? Yo no sé cuál es el pretexto. Pero, en todo caso, dudo mucho que se junten después de esto. No solo por lo que dijo Alofoque de Luisín y que una persona de ese perfil no se lo va a tolerar, sino por el hecho de que Alofoque es lo suficientemente orgulloso como para que una vez se le toque una tecla sensible, él echar hacia atrás. Ahora bien, hay un punto que critica Santiago Matías en torno al discurso de Luisín Jiménez, con el cual no estoy de acuerdo. Y es cuando él dice que los consejos que da Luisín Jiménez obligan al pobre que viene en ascenso a tener que hacerle una afelación al rico. Bueno, mira, no estoy de acuerdo con eso, porque la base de esa crítica que acaba de hacer o que hizo Alofoque no es otra más que el rechazo a la condición del éxito del rico en función de lo que se supone que ese rico comenzará a hacer inmediatamente tenga opulencia material, que muchos lo vinculan directamente con una degeneración moral. Y en muchos casos eso termina ocurriendo. Pero Alofoque tiene que saber que él también tiene hoy día una opulencia fruto de su trabajo que de repente él tendría que verse a través de sí y hacerse una pregunta. ¿Estoy yo comenzando a actuar como esos ricos que pinta Luisín Jiménez pero que yo critico o mantengo yo mi autenticidad aquella del muchacho que vino subiendo de capotillo y que se responda a él? Pero lo cierto es que esa parte de los consejos de Luisín que tiene que ver con la figura del rico y la manera en que el pobre interactúe con él, lo que hace es desterrar el resentimiento social, que es un error que nosotros los que venimos subiendo desde abajo en muchas ocasiones tenemos, una especie como de resentimiento hacia la figura del rico por lo que él pregona o por lo que se dice de él como arquetipo, no del rico individualmente, sino lo que yo supongo que es el rico, que no necesariamente fulano de tal que es rico tiene que ser así. Ahora, lo que el pobre tiene que reconocer es que si le toca ser rico, lo cual será sin dudas fruto de decisiones inteligentes, si le toca ser rico, él va a hacer exactamente lo mismo que él le critica a ese rico. Porque lo que ese pobre no comprende y no asimila es que cuando tiene acumulación de bienes materiales necesita pasar a una etapa de conservador, no solo para garantizar por mayor tiempo posible la estabilidad de su riqueza, sino para garantizar la tranquilidad de los que vienen, o sea, su progenie, que él entiende o él asimila que tiene que tener la misma, una cierta tranquilidad que le permita seguir trabajando y haciendo o provocar que se multiplique la riqueza que ya él logró. Entonces, los consejos, los señalamientos de Luis Jiménez van en esa línea. Ahora bien, la emoción del enfrentamiento de ambos le impide a Santiago Matías reconocer eso. Anyway, ambas partes, señores, están enfrentadas y con toda seguridad a este punto, ese enfrentamiento llegó al plano de lo personal. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!